Música 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 ¡No! 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 ¡Es una amiga! ¡No! ¿Por qué? ¡Es una amiga! ¡No! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡No! ¡yes! Vamos a comprar con las alpacas, ellas son originarias del mercado del sur, al igual que las llamas y los guanacos se defienden en estos bitajos, con los ingredientes de estos animales se fabrican. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!